Felicidad, felicidad Puede estar aquí o puede estar allá En una cafetería, tal vez en otra ciudad No sé dónde está, en cualquier lugar O muy cercana a ti Cuando te sientas al piano Y vuelves a sonreír Felicidad es disfrutar Es lo que todos queremos lograr Son los momentos que te hacen sentir Lo fabuloso que es compartir Caminar lo puedes conseguir Y sentirás que ya eres feliz En cualquier lugar O muy cercana a ti Cuando te sientas al piano Y vuelves a sonreír Felicidad es disfrutar Es lo que todos queremos lograr Son los momentos que te hacen sentir Lo fabuloso que es compartir Si tú caminar lo puedes conseguir Y sentirás que ya eres feliz Helicidad es feliz ¡Eso es la felicidad!